Conozco muchísima gente que usa iPhone y no son pocas las veces que me llevo las manos a la cabeza cuando me dicen cómo lo usan. En este vídeo he recopilado 20 errores muy comunes que comete la gente cuando usa su iPhone y que debes evitar a toda costa. Venga, comenzamos. El primer error es un clásico que muchos cometemos, yo he incluido más de una vez, y es cerrar todas las aplicaciones de la multitarea. A ver, únicamente cierra esas aplicaciones que no abres con asiduidad. Las aplicaciones más comunes como puedan ser las de mensajería, redes sociales, etcétera, que no te importe dejarlas ahí porque realmente consume mucha más batería el cerrarlas y volverlas a abrir continuamente que mantenerlas en segundo plano ya cargadas para que estén siempre disponibles cuando quieras acceder a ellas. Esto es un consejo que no solo os doy yo, lo da el propio Craig Federici, que es el jefe de desarrollo de Apple, que de algo sabe, entiendo. Segundo error, y lo voy a comprobar rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez que apagasteis vuestro iPhone? Seguramente muchos ni os acordáis, y eso es un error. No apagar el iPhone nunca. Eso es un error que mucha gente comete, y yo no digo que haya que apagar el iPhone todos los días, pero de vez en cuando siempre es práctico hacer un reinicio del iPhone para así reiniciar los procesos que en segundo plano se hayan podido quedar bloqueados, trabados, y de esa forma pues que todo funcione mucho mejor e incluso ahorrar batería en segundo plano porque ya digo, a veces esos procesos que se quedan ahí colgados no parece que falle nada, pero están consumiendo energía. Un error relacionado con la batería y es si tienes un dispositivo antiguo no calibrarla periódicamente. A ver, en los nuevos no es tan necesario, al menos hasta que lleves un año y medio o dos años, pero si tienes un equipo ya un poquito más antiguo conviene que de vez en cuando, una vez al mes o cada mes y medio o dos meses, hagas una calibración de batería. Tenemos ya varios vídeos en el canal explicando este proceso, por lo que no voy a entrar en mucho detalle en este, pero insisto, este proceso de calibración es muy importante porque así vas a evitar que tu iPhone de vez en cuando se apague, aunque parezca que tiene batería, y también que el porcentaje de salud de la batería que podemos ver de los ajustes no sea del todo preciso. Ya digo, tenemos vídeos y listas de reproducción en el canal que os voy a dejar en la descripción por si queréis verlo después de ver este. Vamos con el cuarto y quinto error que están más o menos relacionados y es cargar el iPhone siempre hasta el 100% y cargarlo muchas veces mientras lo estamos utilizando. Aquí se me vienen a la cabeza, por ejemplo, conductores de taxi, VTC o personas que ya digo, tienen continuamente el iPhone conectado a la corriente y siempre este tiene la batería al 100%. Esto es un error porque las baterías cuando están mucho tiempo al 100% y siguen cargándose sufren lo que se llama estrés de batería, además que se eleva la temperatura del teléfono y por tanto la vida útil de esa batería también se ve perjudicada a largo plazo. Por tanto, mi consejo es que si estáis en una situación en la que no os queda más remedio que usar el iPhone conectado a un cargador y estáis siempre con la batería al 100%, con las nuevas versiones de software de iOS establezcáis un límite para que este esté al 80% o incluso si estáis en iOS 18, pues fijarlo al 85, 90 o 95%, pero evitar que siempre se cargue al 100% y por supuesto, en la medida de lo posible, evitar utilizarlo mientras cargáis. Vamos con el siguiente error que está más o menos relacionado y es esperar siempre a que el iPhone se vaya al 0% de batería para cargarlo o que incluso este se apague. Esto es un error que también hay gente que comete, me dice, no, yo apuro todo lo máximo que puedo para poner a cargar el iPhone. Es un error, las baterías de iones de litio de estos dispositivos trabajan mejor con cargas parciales que con cargas tan completas, por decirlo así, ¿vale? Es decir, es preferible muchas veces hacer microcargas de un 40% o un 50% o un 30% que cargas prácticamente completas de 0 a 100. Tenlo en cuenta también de cara a si vas a planear quedarte con tu iPhone durante mucho tiempo porque no piensas renovarlo año a año, cada dos años. Otro error que cometen incluso mis familiares más cercanos y yo les digo que lo eviten a toda costa es no utilizar cargadores oficiales o certificados. Vale, los oficiales son los que te vende Apple y certificados son los que tienen esta etiqueta, etiqueta MFI. Cuando compras uno en Amazon te sale certificación MFI o, ya digo, te sale esta pegatina si los compras físicamente, debería aparecerte en la caja, porque ya digo, esta es la certificación que te garantiza que ha cumplido los estándares y los requisitos que Apple pide para un correcto funcionamiento y primero que no te salga ardiendo el cargador el día menos pensado y sobre todo no dañar la batería porque suministran más o menos energía de la que realmente el iPhone requiere. Así que, insisto, siempre, siempre, siempre usar cargadores certificados. Un clásico también es el instalar aplicaciones a lo loco sin revisar los permisos que concedemos. Seguramente, más de una vez nos ha pasado, instalamos una aplicación, la abrimos y no revisamos a qué permisos nos está pidiendo acceso. Permiso de notificaciones, permiso de ubicación, permiso al micrófono, permiso a las fotos. Iros a los ajustes de privacidad de vuestro iPhone y revisar ahí la infinidad de aplicaciones que tengáis y como muchas realmente están requiriendo permisos que para su funcionamiento no necesitan. Imaginemos, por ejemplo, una aplicación para ver las taquillas del cine. ¿Realmente necesitas que tenga acceso a tu localización? Por poneros un ejemplo. No, realmente no. Entonces podemos quitar el acceso a la localización de esa aplicación y también, por otro lado, ahorrar energía. Estamos en veranito, al menos cuando estoy publicando esto y es época de playita, de piscina, de chiringuito, en fin, de pasarlo muy bien y estar muy cerquita del agua. Bueno, pues el iPhone lejos del agua. Sí, porque un error que comete mucha gente es meterse a la piscina con el iPhone para hacerse fotos con la familia, amigos. No, no, no. De verdad, evitar eso. Porque aunque los últimos modelos de iPhone tengan certificación para protegerte contra el agua, esas certificaciones están pensadas para protegerte de sustos o imprevistos, pero no están probadas para largas sesiones de uso de forma prolongada. Es más, muchas cuando hacen los clásicos test te garantizan hasta 30 minutos, pero incluso siempre con unas condiciones muy controladas. Por tanto, a largo plazo es posible que incluso tu dispositivo acabe perdiendo el sellado que te protege contra el agua, por lo que, insisto, evítalo a toda costa porque si se te moja y se daña el teléfono, Apple o cualquier otra marca no se va a hacer responsable. También más o menos relacionado con el punto anterior. Ahora en verano hay sitios donde el calor se dispara. Ojo, mucho cuidado. Pero hay que evitar utilizar el iPhone en lugares con temperaturas extremas. Según la propia Apple, las temperaturas ideales para el funcionamiento del iPhone van entre los 0 y los 35 grados. Todas las temperaturas que estén por debajo o por encima de este rango son peligrosas para el buen funcionamiento del teléfono y, por supuesto, para la vida útil de sus componentes, sobre todo la batería que es el más sensible de todos. Así que en veranito procura no utilizar durante mucho tiempo el iPhone al sol. Espérate a llegar al hotel con el aire acondicionado o a un lugar en la sombra porque, insisto, como veas que tu iPhone se calienta mucho, ojo peligro porque internamente estás sufriendo. Y eso, insisto, va a dañar la autonomía que es una de las principales características que antes se acaba dañando y antes se acaba notando cuando empieza a fallar en tu teléfono. Otro error, tener todas las conexiones activadas en todo momento. Sobre todo si tenéis equipos que llegan con la autonomía un poquito más justa al final del día. Si no estás en casa, evita tener las conexiones wifi activas. Si estás en casa, procura desactivar los datos móviles. ¿Por qué? Porque de esta forma evitamos, os pongo un ejemplo, que cuando estamos en el coche o en una ciudad o en sitios donde a lo mejor se detectan muchas redes wifi, el iPhone esté en segundo plano continuamente buscando la red wifi cercana a la que conectarse. También si estamos en zonas de poca cobertura, imagínate que estás en un trayecto en las montañas y es una zona donde la red va muy mal, pues ahí procura incluso activar el modo avión. Porque de esa forma el iPhone tampoco estará tratando de buscar redes de cobertura a las que conectarse. Y seguramente lo habrás notado, en esta situación muchas veces te llevas la mano al bolsillo y dices, ostras, está el iPhone ardiendo. Y eso es precisamente porque en segundo plano está tratando de buscar redes a las que conectarse. Así que si estás en zonas de poca cobertura, modo avión. Y si estás en casa, evita tener los datos móviles activos y si sales de casa, evita tener el wifi activo. Pero no todo activo. Otro ajuste que os conviene revisar, y este sé que mucha gente lo acaba olvidando, es el de las actualizaciones en segundo plano que está dentro de los ajustes. Si os vais a esta pestaña veréis que por defecto se activa con cada aplicación que vayáis instalando. Es decir, si vosotros tenéis las actualizaciones en segundo plano activas, automáticamente por defecto se activan en todas las apps del sistema. Estas actualizaciones en segundo plano, como la propia Apple describe, pueden conllevar un aumento en el consumo de baterías del iPhone. Y realmente lo que te garantizan es que cuando tú vayas a abrir esa aplicación, el contenido esté cargado para que, bueno, no tengas que esperar ese medio segundo que te va a encargarte. Pero, ¿veis? O sea, es que no tiene mucho sentido. Mi consejo, al menos yo así lo hago, evito tener las actualizaciones en segundo plano activas. Porque aunque tú tengas las actualizaciones en segundo plano activas, es importante que tengas en cuenta una cosa. Y es que cada vez que vas instalando una aplicación se va activando por defecto. Por tanto, si tienes algunas seleccionadas y otras no, de vez en cuando revisa, porque se ha ido instalando nuevas apps. En todas esas apps que has ido instalando se ha ido activando por defecto. Otro error que, por suerte, ya menos gente comete, pero bueno, no me cuesta nada recordarlo, es el no activar buscar mi iPhone. Por suerte, ya prácticamente la gente asume que esta función es muy importante para localizarlo en caso de pérdida o robo. Así que, no me voy a andar con muchos rodeos. Activa sí o sí buscar mi iPhone si todavía no lo tienes activo. Este error tampoco es ya tan común, pero hay gente que no está atento a este tema y es no actualizar el iPhone cuando salen actualizaciones. Tengo gente muy cercana que todavía, por ejemplo, en los momentos de grabar esto está en iOS 17.1. Hasta que hace cuatro días les dije, oye, actualiza tu iPhone, por favor. O sea, es importante que mantengáis el iPhone actualizado en la medida de lo posible porque muchas de las actualizaciones, al fin y al cabo, aportan parches de seguridad importante a vulnerabilidades críticas que os van a cubrir las espaldas ante posibles problemas de seguridad. Este error me lo vais a agradecer. Me lo vais a agradecer muchos porque anda que, precisamente ahora que ha salido iOS 18 y mucha gente se ha arrepentido, ha querido restaurar el iPhone y se da cuenta de que ha perdido todo, todos sus datos, todas sus conversaciones de WhatsApp. Amigo, amiga, revisa. Lo primero de todo, que en iCloud tengas las copias de seguridad activas de forma automática para que así, cada día, se vaya ejecutando una copia y así, si a cualquier día, cánvers de teléfono o lo que sea, tus contenidos están a salvo. Y luego, revisa esas aplicaciones que tienen copias de seguridad por separado. Veas el caso de WhatsApp. WhatsApp no tiene la copia de seguridad de forma automática, vinculada a la de iCloud. Tienes que hacerlas tú dentro de la aplicación de forma manual. Hazlo también o programas que se hagan de forma automática, de una forma periódica, porque, insisto, anda, que no pasa que la gente cambia de iPhone, lo restaura o lo que sea, no se acordó de que WhatsApp tiene las copias de seguridad por otro lado y pierde todas sus conversaciones. Este error es un clásico, pero yo creo que incluso creo que el más experto también lo comete y es utilizar contraseñas débiles o repetirlas en muchos servicios. Afortunadamente, Apple ya con el llavero de iCloud, bueno, no se avisa de esas aplicaciones que acaban filtrándose o que son poco seguras, por lo que conviene que reviséis, ya sea en el llavero de contraseñas, de los ajustes, si estáis en iOS 17 o versiones anteriores, o desde la nueva aplicación de contraseñas en iOS 18, ya que Apple ahora te avisa de, oye, esta contraseña tiene un problema de seguridad porque se repite con otras que ya tienes o esta contraseña se ha filtrado en una filtración de datos. Por tanto, revisa siempre todas esas alertas y actúa en consecuencia. Este error, a ver, no es tan común, pero hay gente que todavía lo comete o al menos parcialmente y es no activar un bloqueo de pantalla, ya bien sea un código de seguridad, Face ID o lo que sea, o que el iPhone tarde mucho en bloquearse, ¿vale? Que este también es un error. Tú imagínate que dejas tu iPhone en la mesa, no activas un bloqueo de 30 segundos y el iPhone te lo coge otra persona y está desbloqueado todavía. Es importante que actives un bloqueo de 30 segundos si no lo tienes activo en esa cantidad de tiempo y luego, por supuesto, que lo tengas bien protegido con tu código de seguridad, Face ID, Touch ID, lo que sea. Otro error muy común y ya vamos por el número 18 es tener siempre el brillo al máximo. Esto evítalo en la medida de lo posible. Siempre tener brillo en un nivel que te resulte cómodo para tu vista, pero que sea siempre el más bajito posible, para ahorrar energía principalmente. Y si, bueno, se te olvida luego bajarlo porque lo has subido puntualmente, ten siempre activo el brillo automático. El brillo automático te va a salvar de problemas de que se te olvide dejar el brillo muy alto y luego al día siguiente te des cuenta que la batería se ha agotado. Así que brillo automático siempre activo. Otro error y este sé que hay gente que dice Fer, tú no tienes ni idea, pero de verdad yo pienso lo mismo de la gente que no hace esto y es no llevar una funda protectora. Esto no es publi, este vídeo no está sponsorizado por nadie, pero yo siempre llevo una funda clear de Rhinosil porque primero me permite lucir mi iPhone, ¿no? Es transparente, es verdad que la iCin es esto de MagSafe y es incluso más bonita, pero bueno, yo uso mucho cargadores MagSafe, pero una funda siempre te salva de sustos. Hay veces que digo, venga, no voy a usar funda y estoy... Un día, al momento en el que he tenido ya un pequeño susto de que casi se me cae o lo que sea, ya digo, no. No, porque sí que está el AppleCare, sí, están muchas estas cosas que digamos te protegen, pero al final cuestan dinero y de verdad, insisto, no hay nada como tener tu funda, tu cristal templado y evitarte sustos innecesarios. Ya digo, a mí ya se me ha roto el cristal templado en dos ocasiones desde que tengo este modelo de caídas tontas que podía haber evitado, sí, pero el que si me pasan sin funda podría haber sido un disgusto mucho mayor. Y otro error es tener el iPhone guarro, guarro, guarro. Y cuando digo guarro, 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 ya no es la pantalla que la tengas un poquito sucia, sino que tengas un montón de motas de polvo por los altavoces, por el puerto de carga y que incluso esto generará que más de una ocasión el conector no vaya bien y sientas que, oye, oye, no me carga el iPhone, no sé qué pasa. Bueno, yo un consejo que os doy, al menos así como lo hago, intento utilizar aire comprimido, ¿vale? Da igual la marca, tal, un botecito de aire comprimido, que ya sabéis, le ponéis el tubito para poder llegar a zonas donde, pues, realmente es muy complicado y nada, disparos muy sutiles de aire y el altavoz, el puerto de carga, acaban limpiándose. De verdad, insisto, esto es un consejo que os va a ir muy bien y que yo pondría en práctica, porque al final vuestro iPhone es una extensión de vuestra mano en muchas ocasiones. Cuanto más limpio lo tengáis, siempre mejor. En fin, ya hemos llegado al número 20. Decidme en los comentarios alguno que se me haya podido pasar. Por supuesto, también invito a que, bueno, me digáis en los comentarios cuáles seguís cometiendo todavía a día de hoy. Yo reconozco que alguno, ¿eh? Lo reconozco. Así que vamos a intentar evitarlos entre todos. En fin, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, una suscripción si no estáis suscritos, mantener el botón de alertas activo para que os avisen cuando publicamos nuevos vídeos y ya estáis. Y si os habéis quedado con ganas de más, echad un ojo a estos vídeos recomendados donde vais a poder seguir aprendiendo mucho más para sacar el máximo provecho a vuestros dispositivos Apple. Nos vemos en próximos vídeos porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao. 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 Chao.